Hola muy buena gente que tal como anda la KLDJ y en el día de hoy vamos a continuar no se si finalizar yo creo que ya si con lo que nos queda lo que es la prueba de doble de Akitsu, bueno por acá ven que se está actualizando lo que es las cosas diarias porque lo estoy haciendo mismamente al momento así que bueno vamos a ver que tal, bueno como tal vamos a tener que hacer todo lo que es esto pero antes vamos a hacer la historia así que vamos a venir a torrentes mundanos, ok, vamos a pensar que todo lo que ocurrió malentendido causó por los Shoukai pero parece que hay algo más oculta tras las sombras ok, espera el día siguiente, ok, vamos a saltar al día siguiente, vamos a hacer así y esto bueno técnicamente ya es mañana así que vamos a ponerlo por acá así que nada, lo habíamos dejado en un punto en que nos habíamos encontrado nuevamente con un Shoukai, habíamos hecho ya la segunda prueba básicamente esto igual, dejo lo que es la parte anterior de todo esto que bueno como tal técnicamente son los minijuegos pero bueno la dejo en el anterior y mismamente en el video de los minijuegos van a tener lo que yo les digo así que bueno, para el que más o menos para hacer algo de memoria mientras nos habla Paimon por acá que me parece interesante lo que hice y siempre lo trato de grabar pero bueno, nos preguntaba también ahí con quién íbamos a formar equipo esta Arlonda ya que bueno, según nos lo había dicho el amigo esta, tenemos que ir cambiando equipo Arlonda a Arlonda así que bueno, vamos a ver cuáles son los posibles compañeros que vamos a tener si es que vamos a tener compañeros y hacemos la prueba vamos a venir por acá bien, ya sabíamos que acá teníamos que buscar algo por acá bueno, a ver como que mucha lección no nos deja por ese ser el supuesto fantasma es verdad bueno, nos habíamos haber encontrado por a la señora esta pensamos que era una yokai pero al encuentro, bueno, primero como que nos desmayamos si mal me acuerdo perdimos como medio el conocimiento ahí, no sé qué pasó pero bueno, luego terminamos jugando una partida de Akitsu la cual nos terminaría ganando y nos dijo no los quiero ver más y desapareció nosotros pensamos que era una yokai no era una yokai y la situación ahora está medio rara bueno vamos a volver al primer lugar en ese momento es el lugar que ella les dijo en que no se encontró Heizou la primera vez también o bueno no la primera vez sino la primera vez que encontramos a esta y lo vimos Heizou fue la primera persona que nos encontró a ver tiene razón creo yo que tiene razón pero bueno igualmente yo es una cosa que ya me pareció a mí que canónicamente ya hay fantasmas en el Genshin Impact así que no sé a qué le teme Paimon en todo caso pero bueno bueno torrentes mundiales bueno a ver si es un fantasma en todo caso sería agresivo los fantasmas que iban eran agresivos bueno vamos a venir por acá que es donde nos encontramos esta mujer por primera vez si creo que justamente por acá en el árbol o que es si es que es un fantasma no realmente recuerdan algo de lo que dijo a ver Paimon si hace memoria si muy bien Paimon haciendo memoria desapareció como que nos pasó por al lado ah pero está describiendo ahora o sea medio como que dijo el segundo encuentro o bueno después de la partida de esa pero ahora está diciendo justamente esto ah por acá tenemos el chulz bueno el chulz no nada si como no o sea puede haber sido cualquier otra cosa y nos habíamos sorprendido como hasta el punto de decir que pasó supongo que es más que nada como para asustar en todo caso y para que no nos interpongamos efectivamente con lo con su propósito no por el que está acá o lo que busca a ver a fin de cuentas también medio como que tiene algo de compasión podríamos decir porque incluso jugamos una partida de Kitsu así que es medio como pero a fin de cuentas creo que tiene sentido lo que dice Heizhou tenés tanto miedo que no podías pensar a ver no creo que sea tanto así pero bueno porque también Paimon tiene una opinión interesante o bueno un pensamiento en todo caso básicamente me parece también a mí lo que trataban de hacer Paimon lo sabe a ver estaba registrada como panto sin panto creo que es una mala conclusión pero bueno no es del todo descartable obviamente no pero que se yo sería como un desenlace medio raro si fuera así para estar dejando tú solo ocultando un crimen ni idea bueno vamos a seguir acá con el compañero buscar pistas a los alrededores a ver Kitsu ahí pensando el compañero vamos a ir por acá primero sambrar pistas he buscado por todas partes pero en ninguna pista al nivel de algunas lamas ligeramente torceas hacia abajo como si Peso hubiera estado colgando de ellas bueno y por acá tenemos otra cosa el sol hay unas huellas pero al ver las de cerca parece que son del propio Heizou de verdad esa mujer será un fantasma no parece haber mucho a ver vemos unas ramas un poco serán y se estaba vigilando un pájaro o sea un astro de algo quemado imagina solo aparece de la nada los compañeros choukai buenísimo vamos a ver la banda de Arataki también es un poco es ella tampoco podemos no decir que no es una shoukai porque no conozca a estos muchachos así que puede ser que haya venido por su cuenta en todo caso no lo sabemos pero bueno también tenemos que dejar no sé si decir como que le accionó como sorprendida o pensativa cuando le dijimos que tenía ya habíamos conocido a sus compañeros shoukai o sea refiriéndonos acá a estos muchachos así que tampoco tenemos mucha referencia por esto pero bueno tendríamos que también escuchar acá esta gente bueno ok en este los documentos los pequeños shoukai donde están a ver buscando algo por acá ok a ver un trozo de tela nieve no quema quizás no veo la más mira chaukai Cuando se levantó a la tierra, la parte de la tierra se rompió a la pierna y se rompió el puro de la tierra. La parte de la tierra de la tierra se rompió en el agua. No me preocupaba, pero no me preocupaba. Entonces, ¿por qué se ponen en la tierra de la tierra? Es mi opinión, pero... ¿Para crear el entorno que vieron? ¿Cómo? A ver Para crear el entorno que hemos visto No, no entiendo que nos quiso decir ahí Me gustaría que se hubiese aplicado, pero bueno Ok, esto también nos interesa Vamos a ver dónde se encontraron acá los compañeros de la banda de Arataki Ok, vamos a venir por acá Y este es el lugar, a ver También es el lugar Todo muy cercano, ¿no? Mira Por eso yo pensaba que era algo quemado, ¿no? Por eso yo pensaba que era algo quemado, ¿no? Por el momento que dijo eso Un vistazo por la zona A ver Esto no tiene que verlo, pero Ajá, dice Algo encontró acá A ver, vamos a hablar con los muchachos Una pelota destrozada Ok A ver, acá, porque está acá medio caído Loli, pero el lugar que era Y se siente cansado Bueno, mareado Cansado A ver A ver, yo busco Por algo inflamable Ok Vamos a ver Qué reduce con esta información Nuestro compañero Heisou No, no es con lo que nos encontramos O sea, da todo como que no Porque es algo forzado Como dice las cosas Mira Es verdad Esto es verdad O sea, básicamente El lugar Emana miedo Y como están Vimos tales cosas Y Sentimos tales cosas Pensamos que es lo peor Creo que eso es medio Como el mensaje Que nos queda Heisou Así parece ser Al menos por lo que tenemos Eh La información Me parece que es una deducción Muy interesante La casa Pero ¿Será el juego este? Entonces ¿De qué es esa mujer? A ver ¿Será el amigo? Ojo Para, 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 para No lo creo, pero me estoy poniendo Medio laro y Puede ser que sea el amigo, quizás Lo dio por Que justamente desapareció cuando lo estábamos buscando No creo, a ver Lo de que es medio laro es lo de que la gente Es magic cuando A ver Vamos por la playa No parece estar Hacia simple vista Buscar un inicio en la playa El inicio es por acá Investiguimos a ver qué tal Este lugar A ver Si encontramos Si es que encontramos algo Mira Mira Este es el efecto bien logrado ¿Vamos a ver qué tal? 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 No es que no hay que hablar No hay tiempo No lo sé No hay tiempo Es el efecto bien logrado Entonces ¡Wooow! Eeeh Es un poco que me ha dado que a ver Que se ha dado Que se ha dado Que no hay nada Que se ha dado Que no hay nada 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 Ni siquiera No hay nada ¿Si? ¿Si? ¿Por qué es eso? O sea, básicamente es un objeto así medio... raro, no sé cómo... Chizuru, ¿por qué nos hemos dejado de ir a los demás? Por acá estará su cuerpo original, básicamente, me imagino. A ver qué está pasando acá. No conocen toda la historia. A ver... Bueno, momento de cinematica. ¿Qué? 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 A ver... ¿Eso era así? Tienes que ver con el derecho de la espada. Por eso, el tema de la espada y el侍, ¿qué te conoces con el tema de la espada? No quiero responder. Ya lo he entendido. No sé por qué. Esa es la espada, quizás. Tu nombre es... ... este Hagoita. ¡Ah! Mira vos. ¿Hagoita? Mira vos. Hagoita. Hagoita... Hace unos cientos de años. Con la defensa de la salvación, el propio Hagoita va a ser destruido. No se mantiene la situación de su propia vida. No se mantendrán a la gente. Y luego, si es correcto, este Hagoita va a ser una oportunidad. que sea la razón digamos creo que lo dije mira parece ya de mico de la nada tranquilamente a ver solo que me había a ver era una idea me hablar a que era el amigo he de decirlo igual no sé si dije no sé cuál dije y cuál no pero pensé que iba a tener alguna relación directa con el objeto que estábamos buscando que como habíamos sabido en el día anterior como tal eran estas cosas eran estas bueno no sé cómo se llaman pero bueno lo que tenía hit soft lo hicieron lo que mostró así que le vi ese sentido de que esté por eso o sea el momento en que dijo que era el objeto es ella dije ya está es lo que estamos buscando bueno hasta luego que hizo me quedo con el premio lo que más le importaba no 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 No, no, no. ¿Eh? Ah, sí, no parece eso Ah, es, mejor dicho, no parece Ah, no parece Ah, sí, no parece Estoy tan de acuerdo con eso, pero, qué sé yo Como que bueno, no sé, me pareció medio como... Oh, qué sé yo Oh, qué bueno Ah, mira Mira vos Este es el estilo de... De Kazuha Bueno, creo que sí ¿No? Ah, sí ¿No? Ah, sí Bueno Bueno Medio Trampa que ganamos porque tuvimos que Depender de un detective Que tampoco sabemos si el 100% estaba Incluido La prueba como tal, pero bueno ¿No? Mira ¿Qué tal? ¿No? No se, pero bueno. ¡Es que era Quito! No. No, lo va a hacer todo Shinobu. Va a hacer todo Kuki, lo va a organizar y lo va a hacer ellos. Bueno. esto es lo suyo, preparar un festival juntos a la Shoukai mirá vos por suerte, las casualidades ven a vos tú también vienes, Shizuru ok que tenemos que hablar vamos a hablar con todo el mundo a ver qué hace acá no sé qué están jugando o haciendo por ahí está Ito falta gente igual, ¿no? a mí me parece que falta gente puede ser que no a ver, ¿tomo? a ver, ¿tomo? acá está, Capó creo que falta Shaka y Katsuha, pero no sé dónde están no los veo así, simple vista no sé si ponerme a buscarlos, pero está bienvenido y chulo que no tiene nada que ver que no es bienvenido a este festival y parece que estén por acá también te digo así que bueno vamos a hablar con supongo que con Guru está hablando con ambos los compas Geo un tanque de pesca gigante está escribiendo una carta literal ya, eh ojo hasta por acá está con Sashu un momento apareció no tengo ni idea en qué momento salió ¿no? ¿yaedou ni tegami? eso yo 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 no no puede ser si se entera acá si se entera de esta manera sería muy triste no evítenlo bueno hecito hubiera sido increíble que tu hubiera enterado acá viste si la nada va a aparecer la show en nada algo me lo dice bueno por acá gente en este festival así no 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 A ver Así ahí, de la nada Tranquilas No sabía lo nuestro No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. está planeado lo sabíamos desde un principio gente lo sabíamos desde un principio me hubiera parecido claro que yo no estaría al tanto de la situación y dimos una buena mira mirá a vos una vez en la que estuve en tu lugar ojo tu filosófica y llave también a ver la que tiene para decirnos vamos a hablar por acá con esta gente a ver que quiera es verdad bueno no es lo mismo parece ser ahora que está acá suja opa donde vamos si sale a ver esto que están siguen hablando de los peces a ver toma a ver acá si está acá si tiene más sentido ese diálogo a ver está durmiendo está durmiendo bueno 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 vamos para allá a ver que tiene para decirnos más suru ok estamos acá no hay de que mira era por hacerla no hay de que no hay de que no hay de que No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. A ver, no lo cumplimos, pero no. A ver. 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 A ver.